¡Largaron el premio Sublimación! Muy agrupados los competidores, tratan de hacer la delantera rápidamente por el lado y hacia la pista el competidor número 6. Viene ganando terreno decididamente en busca la vanguardia y por el lado y hacia la pista busca el puntero del competidor número 10. Más atrás se viene desempeñando ganando terreno por dentro del 3 que va decididamente en busca el opuesto vanguardia. Luego viene corriendo el 7. Más atrás se viene desempeñando por el lado y hacia la pista el número 13 que gana terreno desde el fondo. Los competidores van a abandonarse al opuesto. Lo viene haciendo el número 10 en la delantera, seguido por el número 6, tercera ubicación. Viene corriendo el 7, apareado con el 13. Luego viene corriendo el 3, abierto se viene desempeñando, ganando posiciones el 15, 7, precede al 11, al 5. Más atrás viene corriendo el 16, el 4. Enfrenta a los competidores la señal indicatoria de los 600 metros. Lo viene haciendo y por el lado exterior de la pista en busca de la vanguardia al 10, apareado este corre número 6. Se viene arrimando a los punteros rápidamente el competidor número 13 que va decididamente en busca los puestos vanguardia. Cuarta ubicación para el 7, abierto corre el competidor número 15. Hacer el ingreso al tiro derecho final. Y por el lado y hacia la pista viene dominando la prueba al número 6. Le va estirando ventajas al 13. Se queda el 10, viene ganando terreno el 7, apareado este corre número 15 de cuenta ya. Los últimos 120 metros de carrera con el número 6, afianzado la vanguardia. Seguido por el competidor número 13, el 15 y el 7. 50 metros finales se impone el 6, clara, ventaja sobre el 13, abierto el 15. Luego lo hace el 7, el 16, el 12 que carga por dentro. ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!